He perdido el tiempo Allí en el figurín, cansado de mi traje A ti yo he visto el sol, tosiéndome en el rostro Y allí vi que la vida, me miraba desde lejos Escupiéndome recuerdos tristes, desde el espejo He perdido el tiempo en las esquinas De unos ojos que tienen derecho a tu nostalgia Allí donde se anidan las horas del fracaso Allí donde mis pasos nunca tuvieron sombras Y escalón para sentarse Allí en el figurín, cansado de mi traje Aquí yo he visto el sol, tosiéndome en el rostro Y allí vi que la vida, me miraba desde lejos Escupiéndome recuerdos tristes, desde el espejo Allí en el figurín, cansado de mi traje Aquí yo he visto el sol, tosiéndome en el rostro Y allí vi que la vida, me miraba desde lejos Escupiéndome recuerdos tristes, desde el espejo Y allí vi que la vida, me miraba desde lejos